Texarcana, Arkansas, Estados Unidos AP, un hombre que fue acusado de tratar de robar un avión comercial en Arkansas comentó a los investigadores que pensó que pilotear una aeronave involucraría algo más que presionar botones y jalar palancas. De acuerdo con la policía, C. Marquis Devon Scott, de 18 años, quería ir en avión a un concierto que se realizó fuera del estado, por lo que decidió subirse a la aeronave de la Aerolínea American Eagle en el aeropuerto regional de Texarcana. Scott estaba dentro de la cabina del piloto al momento de su detención el 4 de julio, reportó el diario Texarcana Gassete. Fue acusado el lunes y permanecía encerrado el jueves por cargos de robo comercial e intento de robo de propiedad, la aerolínea Emboyer opera el avión. La compañía dijo que su aeronave de 44 asientos no resultó dañada. No había información disponible sobre un abogado de Scott en los registros judiciales de la prisión del condado de Miller. Una declaración jurada indica que la policía encontró a Scott tras atender reportes de un hombre que saltó una valla del aeropuerto. Más noticias en MSN a los 20 robos de bancos más grandes de todos los tiempos. Fuente Expo ¡Suscríbete al canal!